En articulación con la Administración Municipal y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo estamos realizando visita técnica a las personas del proceso de reincorporación en la vereda Paletón. Hemos recorrido los predios, se han dado las recomendaciones pertinentes frente al tema de tomate de árbol, frente al tema de café y cada uno de los cultivos que se tienen en sus parcelas. Pues aquí la iniciativa fue propia con los compañeros reincorporados de nuestra vereda y del municipio, pero pues lastimosamente no se pudo hacer lo que yo pensaba porque era de sembrar 3.000 matas de tomate de árbol. Pero pues lastimosamente no se pudo y además se perdió la mitad de la semilla, entonces pues lo que alcanzamos a echar mano, esa la sembramos y es el cultivo que hay. Fue una semilla que le pedí allá en Caldono que ya estaban cultivando eso en colectividad, entonces pues con esas semillas que pues algunos alcanzamos a sembrar estas maticas y ahí tenemos los primeros frutos que ven. Teniendo en cuenta los comités municipales de paz en el municipio de Jambaló, a la articulación de todas las instituciones públicas, privadas, de las ONGs y la agencia de reincorporados de la presidencia de la república, pues se ha venido trabajando articuladamente con un plan de acción para atender a 58 reincorporados que hay en el municipio de Eduardo de Jambaló. A través de la Secretaría de Desarrollo Económico Ambiental el día de hoy realizamos una visita técnica a nueve fincas de las personas en condición de reincorporados, evidenciando sus proyectos productivos. Encontramos café, encontramos frutales, tomate de árbol, mora, los cuales pues a través de los profesionales de campo realizamos un acompañamiento, vamos a realizar una programación especial para realizar los procesos de tecnificación y darle procesos de capacitación en tema agroindustrial. El propósito es visitar cada uno de los predios de las personas del proceso de reincorporación, saber qué es lo que se está haciendo y brindar pues un apoyo mediante la asistencia técnica y un seguimiento para los cultivos que se tienen. Esta es una de las acciones que adelanta el municipio de Jambaló a través de la estrategia del plan de desarrollo para atender a todas las personas y a los diferentes programas atendiendo la articulación a través del Departamento de la Nación con el fin de darle una atención significativa y tratar de buscar gestión a través de todos los programas e instituciones públicas que se encuentran en este momento en una oferta institucional significativa. ¡Gracias!